¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para finalizar la tarea que hace años no pudo completar el padre de Fox y poner fin a los ejércitos del malvado villano. Tras una sesión de entrenamiento obligatoria, será hora de montarnos sobre el Arwing y recorrer los diferentes niveles del juego derrotando a las naves enemigas, ya sea yendo en línea recta por planetas de scroll automático o bien planeando con libertad alrededor de una zona limitada. Sea del modo que sea, nos encontraremos con un juego realmente arcade de manejo sencillo y frenético, basta con coger la consola y ponerse a jugar. Partiremos de Corneria, el planeta inicial del juego, y visitaremos diferentes localizaciones dependiendo de si cumplimos o no con algunos requisitos para cambiar la ruta, ya sea derrotar a ciertos enemigos o hacer determinadas acciones que modifiquen el destino final del nivel. A lo largo de los mismos, tendremos que rescatar a nuestros compañeros pilotos de los enemigos que les persigan para que no caigan derrotados. Si conseguimos superar un número determinado de naves vencidas y nuestros tres compañeros están a salvo al terminar la misión, nos concederán una medalla en ese planeta. Nuestro destino será Venom, la base de Andros, a la que podremos acceder de dos formas dependiendo de nuestra procedencia en el nivel previo. No solamente recorreremos los mundos sobre el Arwing, sino que contaremos con el tanque Landmaster y el submarino Blue Marine para ciertos niveles que le dan un toque de variedad al desarrollo. Podremos activar dos modos de control para la aventura, distintos en su manejo dependiendo de nuestra elección. En el modo Nintendo 3DS tendremos una dificultad más sencilla en cuanto a los enemigos, además de controlar con los movimientos del giroscopio de la consola el Arwing de Fox, aunque podremos ayudarnos del stick deslizante al mismo tiempo. En el modo Nintendo 64 se conserva la dificultad del juego original con enemigos más resistentes y una inteligencia artificial más agresiva en enemigos como Star Wolf o Andros. Solo podremos usar el stick en este modo de control. Si no nos parece suficiente con descubrir todas las rutas posibles para finalizar el juego, también tendremos un modo desafíos en el que debemos superar unas marcas de puntos en cada nivel que desbloqueemos del modo historia pasando del bronce a la plata y de la plata al oro, siendo esta marca realmente difícil de obtener. Por último, el modo más remozado de este Star Fox 64 3D es el modo multijugador, en el que se han incluido varias novedades, comenzando por los cuatro nuevos mapas del modo. Las partidas serán muy configurables pudiendo determinar los objetos que podremos encontrar en los escenarios, la energía que portarán las naves o las condiciones de victoria. La novedad más llamativa serán los objetos especiales, incluidos en exclusiva en el modo multijugador, como son los misiles teledirigidos, el camuflaje de invisibilidad, un escudo temporal o el intercambiador de posiciones, además de otros clásicos como el láser doble. Podremos jugar con otros amigos que tengan una copia del juego o bien nosotros solos contra la CPU, viendo las caras de nuestros contrincantes con la cámara interna de la consola en el primer caso. A nivel gráfico los desarrolladores han conservado el nivel de polígonos del juego original, pero afortunadamente se han visto embellecidos por unas texturas muy elaboradas que dotan de sensación de actualización al juego. El efecto 3D sin embargo no es tan perceptible pese a que es notorio, pero no tan espectacular como se esperaría. En cambio, una novedad muy llamativa del título es que por primera vez las voces de los personajes estarán localizadas al castellano con actores de doblaje que han intervenido previamente en otros juegos como Alfonso Valles de Metal Gear Solid o Profesor Layton. El doblaje tiene sus altibajos con voces muy adecuadas para algunos personajes, mientras que otras no son tan acordes para ellos. La banda sonora ha sido compuesta de nuevo con herramientas actuales, mientras que se han conservado los efectos de sonido aparecidos en Nintendo 64. La historia del juego es realmente corta y puedes emplear una hora en superar una ruta hasta Venom, pero la duración del título se basa en su excelente rejugabilidad, expandida gracias a los nuevos modos. Es un clásico remozado divertido, pero puede que para los tiempos que pasan pueda saber a poco por no ofrecer una historia profunda y larga, pero aún así puede ser considerado uno de los mejores títulos arcade que tiene Nintendo 3DS. Si te decides hacerte con él, lo único que nos falta por decirte es... ¡Buena suerte!